Asalaam alaikum ahebahi, ¿qué tal estáis? Es una medida que supongo que es necesaria por el tema de la enfermedad y hay que tomarla con resignación, ¿vale? Por lo tanto, vamos a tener que seguir esperando para ver los pasos que se van tomando con el tema de Ceuta y Melilla. Por otro lado, la embajada ha organizado la expedición de un barco el día 22 de mayo para españoles, para españoles con vehículo, con matrícula española, desde Tángera a Málaga. Y se supone que se van a ir fletando más trayectos de este tipo, ¿vale? Para que los españoles puedan ir saliendo del país. La duda que tenemos muchos españoles es si cogemos un barco de estos o algún avión que se ha ido fletando y demás, ¿qué pasa luego para volver a Marruecos? Los que tenemos una vivienda o trabajamos aquí en una fábrica y demás, por el momento no hay noticias en ese sentido de cuándo va a poder ir entrando gente al país. Creo que tenemos que esperar hasta el 20 de mayo para ir siguiendo, recibiendo noticias al respecto. Sabéis que el 20 de mayo se acaba el estado de confinamiento, pero tampoco se sabe cómo va a ser esa desescalada. Por lo tanto, yo por ahora opto por seguir en Marruecos y nuevas noticias van surgiendo. Y nada gente, pues ya sabéis que Marruecos está ahí a full con las mascarillas, ya están exportando a otros países y pocas noticias más que comentaros. Un vídeo súper, súper breve. Os dejo con un clip del gatito fest. Gracias muchísimo durante esta cuarentena, metedle caña al tallín y hasta el próximo vídeo. ¡Tadla! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!